Termina la Semana de la Música, Emiliano Allende nos hace una valoración de cómo ha funcionado en su 21 edición. Termina la Semana de la Música esta tarde con el cantautor Luis Eduardo Aute, una semana en la que por el Auditorio Municipal han pasado artistas reconocidos. Emiliano Allende, el director de la 21 edición de la Semana de la Música, hace una valoración de toda esta semana que ya se acaba. Pues la verdad que no tenemos, por menos que sentirnos muy satisfechos, la valoración general que hemos ido recibiendo de los espectadores, primero una asistencia grande, grande para los tiempos que corren, y hemos tenido una semana pues muy variada, desde la música sinfónica, la música coral, la música de cámara, los instrumentos de viento, solista de piano, Javier Perrián es un concierto excepcional, la música de las canciones de cine, y terminar con Luis Eduardo Aute, un cantautor de primera fila. Yo creo que lo que más destacaría ha sido la variedad que ha habido este año en el festival, y también un poco destacaría el esfuerzo que han hecho las instituciones, el esfuerzo que ha hecho el ayuntamiento, con el poco presupuesto que teníamos, pues hemos sido capaces de traer un conjunto de conciertos que han sido variados, y que yo creo que la calidad, tenor por las críticas también que he leído en la prensa, pues ha sido muy bueno, ya espero que podamos seguir teniendo, no sé, el ánimo suficiente como para seguir haciendo este conjunto de conciertos muchos años, y ver sobre todo al público con la satisfacción que ha salido, y de verles juntos escuchando, asistiendo a un acontecimiento cultural en directo, que yo creo que es en estos momentos lo que más habría que valorar.